Radio Cermex, el sonido grupero Que tiqui tiquita, se ve para allá Que tiqui tiquita, se ve para acá Que tiqui tiquita, se ve para allá Que tiqui tiquita, se ve para acá Saludos Esta va para todos los equidatarios Cuando voy a ver a mi morena Y cantando le digo así mi amor Mi guitarra acompaña a bella nota Mi caballo acompaña a mi canción Cuando voy a ver a mi morena Y cantando le digo así mi amor Mi guitarra acompaña a bella nota Mi caballo acompaña a mi canción Que tiqui tiquita, se ve para allá Que tiqui tiquita, se ve para acá Que tiqui tiquita, se ve para allá Que tiqui tiquita, se ve para acá Mi caballo tiene ritmo vallelazo Que tiqui tiquita, se ve para acá Que tiqui tiquita, se ve para allá Que tiqui tiquita, se ve para acá Que tiqui tiquita, se ve para acá Que tiqui tiquita, se ve para allá Que tiqui tiquita, se ve para acá Que tiqui tiquita, se ve para allá Que tiqui tiquita, se ve para acá Radio Cermex, el sonido grupero ¡Saludos! ¡Saludos! Yo tengo una trotita que es muy rechinadora Yo le echo mucha carga y nunca se me atora Si voy pa' la María de Aipe Bellavista Me regreso a Rosales con la carga ya lista Y no te abrigues amigo conductor Las trocas de hoy en día nos sirven por camión Las chupas de chacos en mi troca querida Si estas troquitas nuevas no hay nada que te pida Cuando es para patearme ya nunca me falla Me suena el moque abajo que parece metralla Y si tu la rebasas ella nunca derriba Te alcanza ya adelante con el coche hacia arriba Que suene el pende le suena la cabina Me voy hasta delicias con poca gasolina Y no te abrigues amigo conductor Las trocas de hoy en día nos sirven pa' un camión ¿� Amor? ¿De qué? ¿De mi burrita? No, 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 no La cachita La troquita, la troquita Una vez más Una troco de una suerte Voy a ver Y no te aguites amigo conductor Las trocas de hoy en día no sirven pa' un camión La chupa chacos es mi troca querida En tus troquitas nuevas no hay nada que te pida Le suena el pene, le suena la cabina Me voy a esta delicia con poca gasolina Y no te aguites amigo conductor Las trocas de hoy en día no sirven pa' un camión La chupa chacos es mi troca querida En tus troquitas nuevas no hay nada que te pida Radio CMEX, el sonido rupino